Llegó el día. N.M. está listo para que hoy le hagan la cirugía para la extracción de los quistes que tienen el cuello en el Hospital de Especialidades de la Región 510 en Cancún. Tiene más de 12 horas sin ingerir alimento. A las 6.30 pm, media hora después de su cita, llega una doctora para atenderle y sus palabras son, el doctor que lo iba a operar tuvo una emergencia, le vamos a reprogramar su cirugía, por favor, preséntese el 21 de diciembre. En abril del 2014, N.M., de 56 años, sintió unas molestias en el cuello. Acudió a hacerse una consulta al Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual es derechohabiente desde hace aproximadamente 20 años. Un mes y medio después, le mandaron a hacerse análisis. Un año después, en abril del 2015, N.M. se acercó a Macronios Noticias para dar a conocer su caso. Después de atenderlo en el seguro que está sobre la avenida Cobá, lo mandaron al Hospital de Especialidades, en donde tuvo que reiniciar todos sus trámites y análisis. Así lo tuvieron hasta que le dieron fecha de cirugía para el 13 de noviembre del 2015. N.M., quien evita dar sus datos por miedo a represalias la próxima vez que tenga que presentarse para que le den una nueva fecha para su cirugía, comenta que siempre ha sido sano y que va al gimnasio por las noches y actualmente ya no come azúcares. Cabe señalar que ningún doctor le ha querido decir a qué se deben los quistes, si son malignos o de qué son. Tampoco le han recetado algún tipo de medicamento preventivo. Cada vez que ha regresado a consulta para monitoreo, los quistes han crecido provocándole dolores de cabeza y mareos. Bueno, pues así como es el trámite en el seguro social, yo veo muy difícil que sea, por lo menos, en los dos primeros meses del 2016. Estoy pensando que me vayan a poner hasta como en el mes de abril, porque según esto me dijeron que estaba llena la agenda del cirujano. O sea, hice todos los análisis y me atoré con el cirujano. Y que la agenda, eso fue en octubre, la cita con el cirujano. Y me dieron cita para que me digan el próximo año que me digan me esperan, hasta el 21 de diciembre. O sea, prácticamente más del mes y medio después de que me debieron haber operado. Me van a dar cita, pero únicamente para que me digan cuándo me van a operar. Entonces, sí me comentaron que la agenda del cirujano estaba saturada. Aunque no es el primer caso en el que se escuchan denuncias hacia el sector salud y en específico al INSS, y de seguro tampoco será el último, el seguro social aún no ha podido atender la problemática que tiene de sobrecupo, ni siquiera ha implementado la creación y el mantenimiento de más hospitales o la contratación de equipo eficiente para atender las urgencias de los pacientes.